Yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar En Dios lo que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi Dios Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi Dios Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento De darme al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que yo encontré mi dulce paz Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Mi corazón para amar, Jesús mi Dios Y más que amor, mi dulce paz Amor, su voz dulcísima en respuesta Como ya Sus ojos tiernos Y hasta el roce de sus manos Por siempre, Jesús mi Dios Por siempre, Jesús mi Dios Y más que amor, Jesús mi Dios Y más que amor, Jesús mi Dios Y más que amor, mi dulce paz Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé Jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi Dios Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi Dios Y más que amor, mi dulce paz Y más que amor, mi dulce paz